Buenos días a todas, buenos días a todos. Damos inicio a la tercera ronda de micropresentaciones, que sabéis que es este nuevo formato del encuentro de Cultura y Ciudadanía, en el que tenemos un tiempo limitado para contar el proyecto, de forma que busquemos networking, tejer redes e intentar enunciar qué es lo que andamos buscando en nuestro proyecto y qué expectativas de crecimiento tenemos. Vamos a comenzar con un proyecto de Madrid. Tenemos aquí a las compañeras de Grigri Projects, que nos van a contar Cocinar Madrid, que fue uno de los proyectos marcados dentro de Imagina. Si me acompañáis al escenario. Bueno, buenos días. Voy a dar un paso atrás de Imagina Madrid, porque Cocinar Madrid empieza, por poner una fecha oficial en 2016, pero anteriormente incluso en 2015, con la construcción de las primeras cocinas móviles. Bueno, Cocinar Madrid es un proyecto de cocina colaborativa, que pretende aunar personas, historias, saberes y formas de pensar, sentir y vivir la alimentación. Y esto implica una manera de poner en una olla los conocimientos, las experiencias, las memorias, cómo nos relacionamos o cómo no nos relacionamos a través de la alimentación, también es muy interesante. Cómo consumimos, cómo elegimos, cómo tomamos decisiones en torno a la alimentación. Y es un proyecto que nace para dinamizar espacios comunes. Y el primero que intentamos hacer, dinamizar, fue el mercado de Arguelles. Entonces, en el 2016, presentamos un proyecto a Madrid Activa, del de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, para durante cuatro sábados, comprar, cocinar y comer en el mercado de Arguelles. Nos llevamos la grata sorpresa de que tuvimos un gran éxito de participación, e incluso de interacción entre las personas que participaban en el taller. Y nos dio mucho que pensar, en cuanto a que ya que era un proyecto un poco experimental, a ver qué pasaba, seguimos escribiendo y seguimos pensando cómo podíamos avanzar con este proyecto. Y fue así que, bueno, nos animamos a presentarnos al proyecto de Imagina Madrid y estuvimos dinamizando el barrio de Valdezarza durante todo el 2018, durante varias intervenciones. Seguimos. Sí, y mientras tanto, entre el momento del mercado y el proceso de trabajo durante un año en el barrio de Valdezarza, hemos también trabajado y vinculado con diferentes centros comunitarios, el pretexto de la fabricación de la cocina. Hemos realizado ya cuatro cocinas móviles y esas cuatro cocinas móviles están en diferentes espacios de la ciudad de Madrid. Uno está en el espacio vecinal de Arganzuela, aquí cerquita, que lo hicimos en el marco de otro proyecto, Grigri Pixel. Otra cocina está en Playa Gata, que es un centro comunitario de Fuencarral el Pardo. Una tercera cocina está en el Guatemala. Y esas son las tres cocinas. Bueno, y esta es la primera que hicimos, que es el primer prototipo, que creo que ya murió la pobre de tanto uso. Pero para hacer prototipo duró mucho. Esta se construyó en Media Lab en el año… En 2015. En 2015. Bueno, ahora iréis viendo las demás cuando consiga que esto pase. Nos parecía muy interesante con esto que pone aquí de lo privado a lo público, cómo poner en valor todos estos conocimientos del mundo de la cocina, del mundo de las casas, del mundo de cómo compartimos en la familia o como cuando nos juntamos con amigos. Todo lo que sale a través de cuando estamos cocinando, cuando estamos comiendo y compartiendo la comida. Y cómo compartirlo en un espacio público, ¿no? Cómo de repente con alguien que no conoces de nada te pones a hablar de, no solo de cómo cocinas esto, sino de todas las dimensiones que pueden estar de manera transversal cuando hablamos de la alimentación, las dimensiones económicas, las dimensiones políticas, las dimensiones religiosas. Cómo nos organizamos en la familia para cocinar, el mundo de la agricultura. Sí, nada, simplemente que ya hemos pasado por fin la diapositiva. Y esta es una de las cocinas, la que está en EVA, el espacio vecinal de Organzuela. Esta es la que está en Guatemala. Aquí está el espacio vecinal de Organzuela. Y estas son las que están ahora en el centro comunitario de Guatemala y las que utilizamos y fabricamos durante el marco del proceso de Imagina Madrid. Si pasamos. Bueno, nuestros talleres, aunque consisten en cocinar colectivamente, siempre decimos que nos gusta cocinar sin receta porque aunque tenemos un cierto hilo conductor, siempre sabemos que vamos a hacer un primer, un segundo, quizás un postre. Al final siempre cabe la improvisación porque lo que nos gusta es poner en valor lo que todo el mundo sabe de cocina. Entonces, aunque a los talleres siempre viene gente que nos dice yo no tengo ni idea de cocinar, va rascando un poco y todo el mundo sabe algo, puede aportar algo. Y en todos los talleres nos acaba sorprendiendo gente con su receta maravillosa de pisto, de croquetas, de lo que sea. Se nos ha ido la... Se nos ha ido la... Ah. Entonces, bueno, que eso. Luego, es verdad que nos gusta recopilar muchas recetas, pero queremos un poco perder ese culto, el fetiche que tiene la receta y poner en valor la espontaneidad y también el poder cocinar con lo que tenemos, con lo que haya de temporada, con lo que haya en el mercado, incluso con lo que nos sobra en la nevera. O sea, ser un poco creativos y perderle el miedo a improvisar. Claro, y como y mutuamente apoyarnos en esto de, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos esto y esto, ¿por qué no hacerlo? No tenemos por qué seguir esa cosa de la receta. Y en relación un poco con esta siguiente... Vamos a ir rapidillo, porque no sé cuánto tiempo nos queda. También que la cocina no es un espacio para aprender a cocinar, sino que la cocina como una herramienta de investigación y una herramienta enográfica para conocer las historias que bullen en los barrios. Entonces, de qué manera es un espacio donde recogemos esas pequeñas historias que hacen barrio a través del hecho cotidiano de cocinar juntas. Y también la historia de los barrios a través de mercados y cómo la gente compra. Y también, bueno, pues cómo se han ido introduciendo diferentes productos a lo largo de los años, el papel de la migración, el papel de las nuevas formas de agrupación familiar. Y cómo todo eso se va reflejando en la alimentación también. Sí, o sea, siempre nos gusta también decir que la cocina es como una gran excusa para hablar de muchas otras cosas. Así que a veces alrededor de remover una olla, de cortar unas zanahorias o de comer después, la gente se anima a hablar de muchas otras cosas que puede ser desde la problemática de su barrio hasta una problemática familiar o cosas no problemáticas, cosas buenas también. Pero que han surgido conversaciones en torno a muchísimos temas en los talleres realmente. Y también un poco como un espacio también para empoderar y dar un espacio visible de participación. Que muchas veces hablamos de lugares de participación ciudadana y damos por hecho que eso se coge y se aprende y se participa de una manera activa y la cocina y los espacios domésticos en lugares públicos activan que cualquier persona pueda participar y generar redes entre personas muy diferentes y muy diversas. Y se generan unas comunidades de aprendizaje muy potentes. Bueno, esta diapositiva anterior, que la he pasado porque no sé cómo vamos de tiempo, pero nos llamamos Cocinar Madrid, pero lo cierto es que hacemos talleres fuera de Madrid. De hecho, este taller es en Bilbao, en el barrio San Francisco, donde un colectivo que se llama Sarean, que son unas chicas maravillosas, nos invitaron a colaborar con ellas y entonces ahí la metodología que seguimos fue un poco más particular. Nos fuimos una semana antes, estuvimos entrevistando a un montón de gente del barrio, gente de comercios, gente que nos invitó a su casa a tomar el té y unos bollitos, o sea, de todo. Y después de esa semana investigando, haciendo entrevistas, ya hicimos el taller un poco con lo que habíamos recogido durante esa investigación, con lo cual nuestras propias metodologías son muy flexibles según la propuesta que hagamos o que nos pidan que hagamos. Bueno, y un poquito anecdótico, el día que llegamos a Bilbao fue el día del Iftar, cuando se terminaba el Ramadán y cuando veíamos, cuando Susana llegamos a la mañana, como toda la calle San Francisco, la gente se saludaba y se ofrecían comida y eso también nos sirvió mucho para empezar la investigación y que sea como una manera de acercarnos a ciertas historias que de otra manera igual no sabemos si hubiese pasado o no. Y en ese sentido, pues eso, como que todas las identidades originarias que se vinculan también a cómo se hace la comida, desde una cuestión más vinculada a un territorio concreto, nos gusta también un poco generar espacios híbridos, bastardos, culinariamente hablando, donde la gente no produce su comida tal y como se hace en su sitio, sino que cada vez que generamos un plato es un plato singular, concreto y muy vinculado al momento donde estamos cocinando, al lugar donde lo hacemos y con la gente que trabajamos. Y se diluye un poco la cuestión identitaria que muchas veces en la gastronomía también está muy presente. Eso es muy importante porque lo que hemos observado en todos estos años que viendo todas estas fotos, hemos hecho un montón de cosas, cómo nos definimos a través de esta línea tan concreta que puede ser la alimentación, como un poco fronteriza, que te une pero también te separa y también se generan muchas guerras a nivel gastronómico y los nacionalismos gastronómicos de que yo cocino así y si no tengo esto, pues lo tuyo no es lo cierto. Y cómo también nos dibujamos y nos desdibujamos desde una definición culinaria alimentaria como con otras dimensiones también. Bueno, llegamos al proyecto Haciendo Plaza que explicamos brevemente. Fue uno de los proyectos seleccionados dentro de la convocatoria Imagina Madrid, que era una convocatoria del ayuntamiento, Matadero, Intermedia, bueno, mucha gente. A nosotras nos tocó ir al barrio Valdezarza, donde había esta plaza que, bueno, no tenía nombre. Se lo pusieron durante nuestra estancia allí, que fue durante todo el año 2018. Hicimos cuatro o cinco talleres al aire libre, siempre que se pudo, porque luego llegó el invierno y realmente nos tuvimos que poner a cubierto. Pero, bueno, la idea era un poco volver a llenar de vida una plaza que había estado bastante hecha a polvo durante muchos años y cuando por fin habían decidido renovarla, la gente había dejado ya de ir a esa plaza. Con lo cual, la idea era un poco volver a llenar de gente ese lugar, volver a que la vida volviera a la plaza. Entonces, la cocina fue como una de las herramientas que Imagina consideró que podía servir para eso. Bueno, los talleres fueron temáticos. Les pedimos a la gente que nos contaran historias de su barrio, que nos contaran la relación que tenían con el campo, con la comida ecológica o de producción, bueno, de proximidad y tal. Les pedimos que nos hablaran de poesía. Y, por último, como las cocinas finalmente se guardaron en el centro comunitario de Guatemala, que está en el distrito de Foncarral, que realmente les separa una carretera, que es una frontera muy absurda, pero realmente era una frontera. Entonces, hicimos como una especie de cambio de un distrito a otro, con también un evento festivo y culinario y tal. Un poco, muy resumidamente, fue eso, ¿no? Y si queréis pasar rápido, porque nosotros tenemos que... Sí, bueno, como decía Susana, transversalmente, y un proceso que acompaña todo esto es, pues, esta documentación, esta investigación etnográfica, para ir recuperando de puño y letra los escritos de las personas, que nos parecen muy interesantes, los dibujos, estos también fotografías antiguas del barrio y tal, y formas de contar, y como que aprovechamos en cada taller para ir documentando. Hemos hecho una serie de publicaciones. Está la del Mercado de Arguelles. Bueno, esto como pieza fundamental. Esto igual tendría que abrir al principio. Al principio, que ahí está Majo también, Majo Castel, parte del proyecto, el grande Majo. Y bueno, como todo, creemos que es muy importante tener un proyecto con mucha ilusión y mucho involucrar a la gente. Y muy importante generar un ambiente cómodo durante todos los talleres y las intervenciones para que la gente pueda sentirse en casa y que pueden aportar, que todos podemos aportar en un proyecto antropológico, culinario como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí, estamos ahí, lo que queráis. Vale, y seguimos con el proyecto Concomitentes. Buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Soren, soy el coordinador de Concomitentes. Concomitentes es una asociación… Ah, vale. Quiero ponerme un poco de lado porque no soy tan importante como las imágenes, obviamente. Concomitentes es una asociación sin ánimo lucro que se fundó en 2018, que está compuesta por cinco personas, Julia Morandeira, Verón de Cavalentini, Felipe González Gil, Frank Quiroga y yo, Sora Merceder. Nosotros somos un proyecto que viene a instancias de la Fundación Carasso, que seguramente muchos de vosotros conocéis, y nuestra encomienda, digamos, es adaptar al contexto estatal de España el proyecto de Nouveau Communitaire que existe desde hace ya 30 años en Francia. La idea de Concomitentes es ayudar a otras personas a encargar una obra y producir una obra de arte que sale de su contexto y de alguna forma es útil para su contexto. Y importante también en ese sentido que esas obras de arte que se producen pertenecen a la comunidad que la encarga y segundo, que esa obra sale del, digamos, circuito mercantil de las obras de arte y básicamente el valor que tiene esa obra es el valor efectivo, afectivo y útil que puede tener. Ese proyecto sale o nace, como ya dije, en los años 90, en Francia, a través de una persona que se llama François Erce, un artista francés, que descontento con la desconexión del arte contemporáneo con la sociedad, inventó un protocolo y ese protocolo básicamente también seguimos aquí, adaptándolo obviamente al contexto estatal. Entonces, os explico muy brevemente esa idea de cómo funciona. Esa triungalación, ahí está. Entonces, en el centro de todo y eso es lo muy importante, están los comitentes. Los comitentes son grupos de ciudadanos que tienen de alguna manera una idea, una urgencia, un deseo que surge de su comunidad y piensan que ese deseo se puede de alguna manera solventar a través de una obra de arte. Y en ese momento contactan con nosotros y les asignamos una persona mediadora que empieza a trabajar con ellos para realmente como buscar esa razón del deseo... ¡Qué bonito! Esa razón del deseo que está y les ayuda a formular un encargo. Es decir, que les da una cierta formación de cómo pueden trabajar con un artista. Les propone un artista, obviamente, ellos aprueban la selección del artista y el artista hace una propuesta que de alguna forma interpreta esa idea que... ese encargo que tienen los comitentes y luego se produce. Es decir, que todo nace desde la ciudadanía y vuelve a la ciudadanía. Eso es como lo importante de ese proyecto. Y en ese sentido, se han producido ya en los últimos 30 años alrededor de 500 proyectos en toda Europa, en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Francia y también algunos en España, por ejemplo, como este, en Hernani, en un pueblo cerca de Guzbocla, donde era básicamente un proyecto bastante inmaterial porque las artistas, señora Palauroisca, llegaron a dotar el pueblo con una fiesta patronal imaginaria. Pero también existen proyectos como esto, que es una construcción nueva, que es una asociación de colombofilia de Francia, que quiso tener como un espacio icónico para sus palomas. Entonces, como son proyectos muy, muy diversos, de vez en cuando como muy pequeños, de vez en cuando muy grandes, de varios millones de euros, y todo eso, como ya dije, nace y vuelve a la ciudadanía. Nosotros ahora mismo estamos en una fase pilota, estamos haciendo cuatro proyectos pilotos en todo el territorio estatal, desde Galicia, con Frank Yeroga, pasando por Madrid, Barcelona, Islas Canarias. Y estamos, digamos, si eso es el recorrido de todo el proyecto, en una fase dos, en una fase muy preliminar todavía del proyecto. Es decir, que no tenemos todavía artistas, todavía no tenemos el encargo formulado, pero ya llevamos trabajando a lo mejor en algunos proyectos uno o dos años. ¿Por qué? Porque esos procesos tienen una importancia muy grande en el proceso de mediación entre la mediadora y los comitentes. Y ahí también tenemos como mucho interés en realmente trabajar con la gente. Entonces, pues, nos tomamos aquí mucho tiempo para ir luego hasta 2021, más o menos, para llegar al final del proyecto. Los proyectos que tenemos, como muy brevemente, de la manera como lo puedo contar, es el proyecto de Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Julia Marrandeira trabaja con los bibliotecarios de la Facultad para pensar en los futuros usos de una biblioteca de la Universidad de una Facultad de Bellas Artes. Es decir, que las bibliotecas hoy mismo ya no se utilizan como se utilizaron antes. Entonces, los bibliotecarios están preocupados con el uso que se puede dar a esas bibliotecas y el encargo, el pronto encargo que existe es cómo utilizamos esas bibliotecas en un futuro. Luego, tenemos un proyecto en Tenerife con Felipe González Gil, le hacemos 98, y los comitentes en ese caso son las enfermeras de la UCI pediátrica del hospital, Virgen de la Calendaria, y ellas ven como que en ese espacio tan altamente tecnologizado y complicado, cuando llegan niños pequeños a la planta, quieren tener un producto cultural que de alguna forma les ayuda a entrar en mejor contacto con los pacientes. Luego, tenemos un proyecto en el parque de Betanzos, en Galicia, con Frank Heroga, y los comitentes en ese caso son las amigas del parque, es una asociación que se formó, porque ese parque, no sé si alguno de vosotros lo conoce, que es precioso, está en un estado de semiabandono. Entonces, ellas están interesadas en generar algún producto cultural que hace que la administración pública vuelva a tomar confianza sobre ese parque que está en ese estado de semiabandono. Y como último, tenemos a Verénica Valentini que trabaja con un colectivo que se llama El Movimiento por la Vida Independiente, que es sobre todo Antonio Centeno, que hizo una película que se llama Yes, We Fuck hace unos cuantos años, que quieren generar como una serie de eventos para luchar por una integración no tanto legal, sino también afectiva de colectivos discapacitados en la vida normal, digamos. Y esos son los proyectos que ahora mismo tenemos en marcha, ya veis que son muy diferentes y se realizan en muy diferentes partes del territorio y nuestro interés y con ese término básicamente es ampliar poco a poco ese rango de proyectos, encontrar a nuevos comitentes y pasar la voz de ese proyecto. Entonces, nos interesaría mucho si vosotros tenéis algunas comunidades en vuestros contextos donde vivís, donde trabajáis, que podrían estar potencialmente interesadas en ese tipo de proyectos, pues que nos invitáis a que les demos una pequeña charla, una idea de lo que se trata, para que de esa manera a lo mejor en un futuro podamos colaborar con ellos. Nosotros tenemos un stand que tampoco está muy elaborado, que está ahí, pero lo elaborado son estos folletos que os invito a coger cuando queráis, que explican de manera muy resumida y muy clara de qué se trata con ese proyecto. Muchas gracias. Un momentito, que te percebes. Bueno, gracias por la espera. Ahora sí. Ahora va a presentar Periferias, el Festival de Cine Internacional de Portugal y de Cáceres. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas, Buen día para los portugueses que están aquí. Somos Periferias, un festival de cine al aire libre que se organiza justamente aquí, en la frontera entre España y Portugal. Esta es una foto que define nuestro festival porque, pues, siendo dos países, dos realidades tan diferentes, pues, es como un ejemplo de participación ciudadana, de apropiación del espacio público y donde, pues, dos países hermanos se encuentran para disfrutar del cine. vamos por 15 aldeas actualmente de La Raya y el único requisito para que Periferias llegue hasta allí es que no haya sala de cines. La realidad cinematográfica de España es muy diferente a la que tiene Portugal. En España, pues, hay una cultura de cine, en los pueblos llegaron a haber tres, cuatro cines al mismo tiempo, una gran industria pero en Portugal no. Este lugar que estáis viendo se llama La Fontañera y es un antiguo paso de contrabandistas. La tela en España, las sillas en Portugal. O sea, tú estás en Portugal viendo el cine pero en realidad la gestión técnica se ha hecho en España. Así que, bueno, es uno de los palcos bueno que define, era, bueno, es un pueblo que creo que una aldea, creo que son 50 personas las que están aquí solo en temporada en el verano es cuando puede ser reactiva. Bueno, aquí, pues, Periferías es una producción colectiva de un evento cultural entre Portugal y España, un proyecto cinematográfico que está centrado aquí en Marbao, que es donde yo vivo y donde viven 102 personas y, pues, que lo comparte pues aquí con toda la raya. Nosotros estamos en Extremadura, nos, bueno, corresponde la parte de Cáceres y el Alentello que estamos más cerca de Porto Alegre. Esto, para que lo veáis, pues, lo que hemos hecho, como no hay salas de cine, lo que hacemos es recuperar el espacio arquitectónico que está bastante deteriorado del mundo rural, con lo cual, pues, como no teníamos, por lo menos en Portugal, ni auditorio, pues, hemos decidido, pues, apropiarnos del espacio público y actualmente, pues, vamos a lagares de aceite, estaciones de tren, vamos también, aprovechamos el entorno natural, hacemos proyecciones en el río y también vamos al museo, como el Museo Bostel de Malpartida de Cáceres y, bueno, pues, esta es la frontera que es la sede del festival. Hace cuatro años hemos pedido las llaves para hacer una proyección y la verdad que, pues, nos sorprendió porque la gente no cabía, todo el mundo estaba allí, portugueses y españoles, era como, es como un punto de encuentro que, porque hay una identidad rayana, ¿no? Hay un dialecto también rayano y, pues, son países próximos, fronterizos, pero, pues, la verdad que, a nivel de cultura, estaban bastante desconectados. somos un festival de medios, de derechos humanos, medio ambiente y arte y, pues, el principal motivo, pues, o lo que pensábamos en el momento cuando empezó, bueno, el festival, era, bueno, llegar a la población rural que, pues, está sin espacios, donde hay una programación cultural muy, muy, muy flaca o no la hay. Llegamos a las, a todos los colectivos, residencias de ancianos, juntábamos las personas, las señoras de las residencias de ancianos de Valencia de Alcántara y las personas de Marbao, eso, pues, nunca se llegó a hacer y era un encuentro, pues, el hilo conductor, pues, era el cine. Como, recuerdo yo, por ejemplo, estar con, las asociaciones de movilidad reducida, pues, nunca se, no se conocían y es que estamos hablando que es la frontera y es que vivimos a 30 minutos, pues, gracias al festival de cine, pues, ellos han encontrado un puente, se ha hecho una conexión y ahora, pues, organizan proyectos conjuntamente. Nosotros llegamos hace ocho años y ahora todo es trasfronterizo, que siempre lo ha sido, pero, se ha visto, bueno, un crecimiento bastante grande. Me da pena que no se vean muy bien las fotos, pero, bueno, este es el pueblo donde yo vivo, que es Marbao, pero también estoy, tengo un pie en España y otro en Portugal. Aquí, este pueblo en concreto, Sarsa la Mayor, pues, nos han invitado este año porque ya hay organizaciones, instituciones que nos invitan y, pues, hace cuarenta años no había cine al aire libre, con lo cual, el pueblo se volcó y tuvimos proyección, pues, eran cuatrocientas y tal personas que la alcaldesa encantada estaba, me dice, bueno, pero, es que eso no lo esperábamos, han tenido que ir al ayuntamiento a buscar sillas para, bueno, para que las personas se pudieran sentar y la gente sacando las sillas de su casa, la verdad que ha sido fenomenal. Aquí estamos en el Museo Bostel y este sitio, pues, es un sitio bastante especial porque es Beira y es la estación de tren de, bueno, de Portugal y hace cuatro años nos hemos quedado sin tren, con lo cual, ya no podemos ni ir a Madrid ni ir a Lisboa, pero, pues, es como un sitio de referencia donde, pues, tenemos periferias, hay una participación ciudadana bastante activa, esto es la judería de Castel de Vide, aquí tenemos este palco que es también un sitio muy especial porque fue donde existió el primer cine de Valencia de Alcántara y, bueno, pues, impresionante, ¿no? La calle llena, hemos tenido más de 300 personas, o sea, que se han convertido los ciudadanos han hecho suyo el proyecto y se sienten identificados y comparten los valores de transfronterizos, de La Raya, de este, mi primo que vive allí, ahora que bien, que, yo qué sé, que, que estás, como conectando porque en realidad ha sido como con el tor, que no nos estamos inventando nada nuevo, pero que sí se ve que hay otro, una participación más activa y una valorización del proyecto porque cuando llegamos pues tú no vas a tener público, esto de cine documental es muy específico y aquí la gente como que no, está en la Plaza de Toros y que, bueno, este año hemos decidido darle otro uso y tenemos la estación de tren, este es el río, me da mucha pena que no se vean tan bien las fotos, pero bueno, este es el río y, bueno, pues la pantalla está del otro lado del agua y la gente está sentada aquí, pues las personas programamos donde no hay nada, eso tiene que ser el requisito número uno, que donde no haya, no viva mucha gente, aquí tenemos una aldea que viven 100 personas y, bueno, pues algo muy importante es que programamos conforme los espacios, o sea, que es también un cine de experiencia de ponerte en situ, si estamos en el agua, pues el elemento tiene que ser el agua, tú tienes que, si estás viendo, si estás al lado escuchando el agua, pues debes ver la peli, tiene que aparecer el mar o el río y, claro, la verdad, lo valoran las personas, pues les gusta mucho, si estamos en la estación de tren, pues en la película o el documental, pues tiene que haber un tren pasando, bueno, intentamos también que el público se lleve otra experiencia y, bueno, pues ahora vamos a cumplir nuestra octava edición y, bueno, también, pues algo desde aquí lanzó una propuesta para quien quiera estar dentro de nuestra programación, pues es totalmente la programación la hacen los vecinos, o sea, que todo el mundo puede allí estar en periferías, con lo cual es muy participativo, se ha creado, este año hemos tenido más de seis mil personas en un pueblo de tres mil en conjunto, bueno, y Valencia-Alcántara que es ya la urbe que tiene ya cinco mil, pero bueno, respecto también a la parte turística porque éramos un poco reacios, pero bueno, donde estamos, pues sí que es verdad que hay mucho turismo y, pues, las personas pues lo ven con muy buenos ojos porque las personas, bueno, pues van allí no solo para quedarse, sino para conocer mejor pues el lugar que han decidido, donde han decidido pasar unos días, interactuar también con la comunidad, conocerla y, bueno, y también, sobre todo, que la economía se movilice y, bueno, pues los hoteles llenos, los restaurantes llenos y estas personas, los dueños de, yo qué sé, el del bar, encantado, ¿no? Y él es nuestro mejor vocero, que a mí me encanta el festival, yo nunca he ido a una peli porque a mí en el cine casi no, pero me encanta, somos ya muy importantes, hemos salido en la televisión, ¿no? y, yo qué sé, pero lo valoran y me preguntan ya hasta a los pastores vecinos de mi casa porque, bueno, vivo en una finca y para cuándo la próxima fecha, ¿no? es como, ¿y qué, cuál es el tema de este año? O sea, que están esperando ya y, o tengo una peli, yo pienso que la puedes programar, ah, sí, pues vale, lo vamos a ver. Así que ha sido un proceso muy bonito y, bueno, estáis todos invitados, estamos por ahí y, bueno, ya está, me ha alargado mucho, ¿no? como 10 minutos, 20. Una, gracias, yo solo sí quería decir una cosa, que algo que sí que se ve es el apoyo institucional de los dos países, ¿no? O sea, apoyando proyectos, viendo sus instituciones en conjunto, la verdad que también ha ayudado a que haya, le ha dado un peso importante, ¿no? Y, bueno, de credibilidad y confianza y, bueno, eso es bastante importante. Aquí ya, bueno, ya está, aquí todos nuestros parceiros y, y, bueno, muchas gracias a Periferias y ahora presentaremos el proyecto Redes Vivas, que es una plataforma online dedicada a los cuidados en la esfera de la cultura. Es la última presentación de este bloque, después tenemos café y retomamos a las 12. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Mi nombre es Carmen y vengo a hablaros de un proyecto que se llama Redes Vivas. Redes Vivas es un espacio de encuentro y facilitación del arte desde los cuidados de la vida. Y para hablaros de esta cosa que es como medio abstracta y medio grandota, pues tendría ganas de haceros un poco un recorrido de cómo he llegado hasta aquí. El proyecto lo empiezo a fantasear hace en torno a un año y medio. Siempre he estado como bastante alejada de la propuesta capitalista que hace el mercado del arte en torno a la cultura. Nunca me he sentido muy interpelada como con esas formas de producción y hace muchos años que intento investigar en mi propia creación en torno a esta pregunta. ¿Qué hace falta para que la vida suceda? ¿Qué hace falta para que nuestra creación suceda? Y hace un año y medio bueno, yo tengo la suerte de tener cerca a muchas personas preciosérrimas y a muchas mujeres artistas creadoras que son lo más y hace un año y medio bueno, pues empiezan a llegarme muchos relatos de muchas mujeres que se sienten muy solas y que se sienten como muy desconectadas las unas de las otras y yo empiezo a pensar pero ¿cómo es posible si yo conozco a esta otra mujer que está en no sé dónde con la que tú irías fenomenal y a esta otra que está en no sé dónde cómo es posible que no os conozcáis y me entran como ganas de hacer una macro bizcochada para presentarlas mutuamente y es en ese momento en el que me planteo bueno, también tengo muchas mujeres artistas maravillosas que se están dedicando a hacer un trabajo importantísimo de recopilación de todas aquellas mujeres artistas que han venido a lo largo de la historia generando cultura y han sido silenciadas no nos han llegado hasta la actualidad no tenemos como el conocimiento de que existan y yo les pregunto todo el rato a ellas pero ¿dónde están las de ahora? porque necesito fuerte saber cuáles son mis viejas y les agradezco muchísimo que me hayan dejado llegar hasta aquí pero ¿y dónde están las que estamos ahora? yo necesito saber con quién voy a hacer con quién no sé en quién puedo mirarme ahora y en ese momento me planteo por guiñar a María Jimeno el nombre de la performance que me planteo hacer se llama Queridas Vivas no sé si conocéis su Queridas Viejas pero es importante que la busquéis una super diosa me planteo hacer esta performance Queridas Vivas en la que situar físicamente en el mapa a todas aquellas mujeres que nos dedicamos a la cultura a día de hoy y para esto pues dejo un mapa físicamente genero un mapa registro pero en el momento en el que me puse a fantasear en torno a esta performance dije que tampoco creo que tenga mucho sentido hacerlo como una como un acto como efímero que cuando acabe la performance nos vayamos a nuestra casa y sigamos igual de descolocadas que estábamos antes esto tiene que quedar en algún sitio toda esta información hay que colectivizarla y me planteé hacer un directorio pero en ese momento pensé yo necesito algo más necesito que no solo sea de mujeres y que y que no me valga cualquier persona tampoco necesito que sea un espacio en el que poder encontrar a todas aquellas personas que tenemos ganas de fabricar cultura desde otro parámetro desde el cuidado de la vida y me empiezo a preguntar esta nueva cosa me pregunto bueno ya no solo en mi propia creación sino respecto a la propia cultura que hace falta para que la cultura suceda me parece interesante que empecemos a encontrarnos todas aquellas personas que como os decía teniendo como la atención puesta en los cuidados en nuestras relaciones empecemos a situarnos unas con otras y me planteo que es importante que no sea un directorio que no sea un lugar estanco porque la vida no lo es y porque por mucho que tengamos como muchas ganas de hacer las cosas desde un lugar bonito es muy complicado y no todas nadie está exenta de dificultad y creo que tiene que ser un espacio en el que poder trabajarnos juntas en el día a día como esa voluntad hermosa que tenemos y es en ese momento en el que me planteo este proyecto al que vengo a hablaros este espacio de encuentro y facilitación del arte desde los cuidados de la vida empiezo a fantasearlo como os decía hace un año y medio pero también decido que no tiene mucho sentido hacer una red sin mi propia red y empiezo a organizar como un equipo de trabajo maravilloso de personas que se dedican como en el día a día a elaborar el proyecto conmigo y personas que puntualmente colaboran como con muchos núcleos diferentes el proyecto en este momento está en fase de gestación estamos acabando de armarlo así que yo lo que os voy a intentar es hacer un mapa de la estructura que tiene en torno a los objetivos que me han parecido como valiosos en primer lugar como os decía el primer objetivo sería visibilizarnos y para ello vamos a generar un espacio propio en el que cada una pueda tener sus datos su pequeña biografía los trabajos que ha estado realizando su agenda todo lo que quiera compartir para poder encontrarnos mutuamente vamos a organizar un mapa que no solo se genere de forma geográfica sino que pueda tener todos los parámetros que la web maneja podamos encontrarlos desde todas las categorías habidas y por haber para facilitar lo máximo posible ese encuentro físico más allá de lo virtual uno de los otros apartados es un espacio de encuentro para poder compartir información de alguna manera redes vivas se plantea como una red social libre para la cultura me parece importante tener un espacio seguro y libre donde poder compartir información no como las redes sociales que tenemos actualmente un espacio en el que no se vendan los datos de nadie donde no se meta publicidad donde no se comercialice con nuestras publicaciones o con la información que queremos compartirnos unas con otras el siguiente espacio que planteo es un espacio llamado conexiones que tendría que ver con poder poner en común proyectos que tienen las mismas necesidades o propuestas para poder agilizar la producción sin necesidad de pasar por 27 intermediarias cuando a veces no podemos ni siquiera pagarlas y poder acercar de manera que si yo como bailarina quiero encontrar una artista sonora que está trabajando en Gijón para irme a hacer una colaboración pueda encontrarla o si yo tengo una compañía de teatro infantil y tengo ganas de programar en Alicante en mayo también pueda generar una alerta y todas aquellas salas que también hayan alertado con los mismos parámetros se nos pondrá en contacto y un espacio que para mí es súper importante que es el de las aldeas aldeas que luego serán comarcas que tiene que ver con un objetivo que me parece especialmente importante y es ok, vamos a estar dentro de todas aquellas personas que tenemos ganas de hacer desde los cuidados pero no sabemos hacerlo porque vivimos en un mundo del carajo y estamos llenas de dificultad y en vez de deshacernos las unas de las otras cada vez que aparezcan los problemas o romper las relaciones cada vez que tengamos encontronazos me parecería como mucho más interesante que nos acercáramos juntas para crecer en lo cotidiano en torno a esta curiosidad y para ello se generarán pequeñas aldeas por orden de llegada a la red se generarán pequeños grupos de 12 personas que solo atiendan a una cuestión geográfica para que si se quiere suceder el encuentro físico sea posible pero que no se conozcan previamente para que la gente que está quedada marginada en clase no se siga quedando marginada y las guays vayan con las guays entonces un espacio así como heterogéneo diversito donde yo hablaré en femenino todo el rato pero es un espacio mixto igual que la performance solo es para mujeres redes vivas es un espacio mixto esas aldeas estarán acompañadas además por una facilitadora del equipo de redes vivas que podrá acompañarlas tanto en la creación del grupo como en su trabajo posterior y luego también nos servirán como apoyo para lo que podamos necesitar en nuestro cotidiano individualmente si tengo como la necesidad de un acompañamiento concreto o me estoy llevando fatal con una persona de redes vivas y necesito una mediación alguien que nos ayude como a recoger el conflicto para unar esos lazos o necesito asesoramiento técnico porque tengo ganas de aplicar una subvención que no tengo ni idea de por dónde empezar o estamos en nuestro proyecto de trabajo estamos súper preocupadas porque cada día nos hablamos peor y tenemos ganas de un taller de comunicación no violenta bueno pues aquí tenemos un grupo de facilitadoras maravillosas que nos acompañarán en todos estos procesos y por último habrá un apartadito de hogar que somos nosotras dando soporte y generando como esa interconexión porque para nosotras es muy importante que la red en verdad la hagamos entre todas nosotras proponemos como todo este follón y luego si hay alguien que dice pues yo necesito me gustaría que aquí hubiera un apartado que dijera bueno pues que nos lo comunique porque la red la iremos haciendo a medida de la usabilidad que le queramos dar el proyecto se ha financiado o se está financiando y todavía nos queda un poquito pero bueno de forma colectiva eso ha sido una parte muy hermosa hicimos un crowdfunding en goteo que por cierto están allí y una cosa muy chula de este crowdfunding más allá de que un crowdfunding ya es una forma de financiación colectiva fue que todas las recompensas que se generaron fueron donaciones de obra tiempo y saberes de más de 50 artistas que han querido ofrecer su trabajo para dar soporte a esta comunidad y por eso también porque no queremos vender los datos de nadie porque no queremos poner publicidad porque queremos que verdaderamente sea un espacio libre y autónomo necesitamos sostenerlo con unas cuotas mensuales esto es muy complicado porque no estamos nada construidas en pagar por las cosas que queremos tener las redes sociales que tenemos hasta ahora aparentemente son gratis lo que pasa que por no dar dinero lo que hacemos es dar toda nuestra vida toda nuestra privacidad y toda nuestra capacidad de autonomía entonces para no ser el producto necesitamos poder pagar para que este este bichejo salga adelante como os decía estamos así como por parir de aquí a unas semanas en noviembre nacerá y yo he intentado como darle un poco toda esta coherencia así como un poco bueno pues que hace falta para que la vida suceda entonces yo me planteé que el proyecto de gestación yo como humana no podía sostener más de 10 meses eran 10 meses para poder generar el proyecto nacerá en noviembre y a la vez también no me hacían muchas ganas de que según naciera ya estuviera como súper presentado al mundo tengo la sensación de que hace falta que esté un ratito en casa y que acabemos de cuidarlo y limpiarlo y ver que todo está bien entonces en noviembre podemos empezar a inscribirnos para en enero cuando ya sí que lo sacamos sí que lo saquemos a la luz ya estemos todas las que podamos ahí dentro para estar prevenidas y empezar como a a encontrarnos y a generar este encuentro físico a través de una plataforma online muchas gracias por la atención ha sido muy bonito este silencio gracias felicidades 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 Gracias por ver el video.